¿Qué es en los Scouts? Bueno, mi ingreso ya fue a una edad adulta, a los 28 años. Sinceramente, para ingresar no hay un límite de edad, solo depende tener el espíritu de humanidad y de aventura. ¿Qué has aprendido en el grupo? Aquí en el grupo aprendemos muchas actividades, tanto grupales, personales, sociales, que diariamente las llevamos a nuestro hogar y a nuestros trabajos también. ¿Qué es lo que más te gusta de pertenecer en este grupo? Lo que más me gusta es pertenecer con mis amigos, con mis hermanos, saber que en el lugar donde uno vaya siempre va a haber un hermano Scouts que lo va a recibir, así nunca te haya conocido en tu vida. Tú eres parte de esta hermandad, te lo digo por experiencia, me ha tocado viajar a otros lados y dices tú eres Scouts y te reciben como si te hubieran conocido toda la vida. ¿Cuál fue el aporte del fundador en Valen Power en el mundo? La esencia de él es juntar a las personas sin discriminar ni tener su idea, credo, político, religión, en fin. Porque cuando tú tienes un conglomerado de personas, la única manera de hacer algo con ellos es divertirse, jugarse y hacer un mundo mejor para ellos porque la religión y todo es muy diferente. Muchas gracias.